¡Gente! En esta ocasión les traigo un vídeo especial, un vídeo diferente, un vídeo en COD con Zeta, que habíamos estado planeando hace casi un año, pero no más nos llegaba a la ocasión, así que ya saben que si este tipo de vídeos les gusta, apóyenlo mucho, denle 700.000 likes y de seguro traeremos más. ¿Qué va a ser el día en el que ya ninguno de nosotros juguemos? Ya estamos tofando una otra cosa y vamos a escuchar de que hayan sacado mazo modo de juego, mazo cosa, es que no sé por qué me da que va a ser. ¡Gente! Hay que hacer una locura de la otra. ¡Gente! ¡Gente! ¡Oh Dios! ¡Poco querido ganar a Poco! ¡No, es una buena señora OIMPRA! ¿Qué en un doble en el hocico? No, no, no. ¿El team es el...? ¡Ese es zombie! ¡Ese es el que no quería comer antes! ¡Poco es el que no me toco! ¡Poco es el que no me toco! ¡Sí, sí! ¡Me he comido! ¡Ese es el que he retrasado! ¡Es que es más tonto que la piedra! ¡Jajaja! ¡Mira esta página! ¡Te veo, tío! ¡A ver! La veramente de arriba... Kíte la verde de arriba... ¡Oxigen enmarca! ¡Poco es lo mismo! ¡Poco es lo mismo! ¡No no! ¡No no! ¡Uh失守ade! encima ellos también estaban peleando ah está aquí, es este no, no es este, no, viene con otro no sé, pero a mí le está tapando estamos en la mierda, eh, no, es ese no, no creo no jodas, son oh dios que ha pasado, oye, no sé, tú dirás joder que narices les pasa por abusones, de esos llevan dos, que es el calma pero es un team de 80 van aquí ya has esquivado todo el virus estoy con el sumo ¿me ves? no, no el sumo, por qué pino es que la has pulvao el virus, ahí has hecho ya voy a romper aquí, aquí no, 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 no no, 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 la has pulvao el virus es el mismo creo que si me das, no, no, le damos al Mila dale 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 Yo creo que si me das a mí, yo le puedo dar Como que amigo Joder, sí que te reconoce ¿Qué ha sido eso? Eso es un chiste Buena Le he comido bastante Creo que nunca más se vuelven a meter con nosotros Tengo 5100 Y lo hicimos como en 5 minutos Eso es buenísimo Y encima de los top 1 no me come Scarface es su compañero Mila Y el Yakuza-kun No nos debería comer si es Yakuza, ¿sabes? Vamos a ver Delay Pero no estoy seguro si deberíamos pelear contra... Hay unos a la izquierda No sé qué tan grandes son Vamos a hacer un baño Son los de antes, cuidado Que la cagan Que la cagan Una, dos y tres ¿Querías un doble? No, quería tirarte ahí una especie de... Ya fue Dime que no ¿Te comen? No, no, si los comí, les tiré un doble No, joder, me asusté, digo La leyenda me quería devolver No, no, si los comí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tengo ganas Dios 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 ¡Qué buena! ¡La quitame, la quitame! ¡Dios! ¡Qué buena! ¿Cuánto tienes abuela? No pido Si Yo no tengo ganas ¿Voy a ver cuánto tienes abuela? 18.000 y los otros 3.000 Dios ¡Qué pinaco! ¡Madre! ¿Quieres hacerle pop? ¡Madre mía, chaval! ¡Que me han subido a los cojones a la garganta! ¡Dios Tengo tres aquí Imagínate Que buena Aquí, si esta Se enojó y viene con toda la furia ¿Te hiciste algo épico? Lo revesé Mira Mira, mira Oh dios El caos es que se veía venido Ah bueno Cuida, cuida, cuida Hay uno gigante Hay uno gigante Ahora mira, esta, esta Que ansia para que cubros Cuando hablan todos al mismo tiempo se me va la mierda el No se que están diciendo y quien está diciendo Abajo hay para comer Oh dios, que buena Que buena Cuidao que esta aquí cerca Venga, mira, mira Mira, mira Mira arriba Junten más Sí, sí Sí, sí No joder No le hice frente rápido a este ¿Te acuerdas lo que dije de mejor solo player? Mira eso Mira eso Top 4 solo Top 3 Top 3 Ven back Ahí está Que p**** madre Vamos al tindio, chavos Vamos a morros de Sí, sí Soy el mejor solo player ¿Cuál es el problema? ¿Quieres un versus? Oye, ¿qué ha salido? Que te vas tonto Dame todo, dame todo ¿Viste eso? Chicos, por aquí lo dejamos Espero que les haya gustado mucho Y si les gustó, no olviden dejar su like Dejar su comentario Si quieren más videos como este, más videos uncut con Z Ir al canal de Z Y en tu último video comentarle Z, haz más videos Uncut con Asgard Recuerden también que en la descripción voy a dejar un enlace Por si ustedes tienen una jugada épica Y me la quieren mandar para el top jugadas Y si todavía no estás suscrito a mi canal O no estás suscrito al canal de Z Aprovecha y suscríbete y activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones del canal Chau chau